hola bienvenidos a más un vídeo de forex pro en este vídeo nosotros vamos a hablar de la estafa ponzi cuesta world entonces caso no lo sabes en el pasado lo hablamos de cuesta world y lo decimos que es una estafa ponzi y entonces que te promete pagar hasta 6 con 47 por ciento por semana pero eso es mentira no existe no es posible no es sustentable pagar ese dinero porque no existe inversiones con este gano con este beneficio y entonces como lo puedes ver como no existe pruebas de las inversiones como no existe no está ilegal en muchos países como no existe nada como lo puedes ver es una estafa ponzi entonces para que las personas inviertan mucho dinero te lo dicen que te van a pagar mucho dinero pero es normal que los estafas ponzi en lo inicio te lo te lo paguen el dinero pero a lo plazo eso eso no existe porque tienes siempre que entrar nuevos nuevos y más nuevos idiotas pero como llega un puento que no entra más idiotas entonces la estafa colapsa y entonces deja de pagar y entonces es ese el momento que alegamos que han dejado de pagar desde el día 25 de mayo de este año como lo puedes ver es mucho tiempo pero antes de pasarmos a la verdad y también a las pruebas vamos a demostrar lo que las informaciones que nosotros teníamos sobre la estafa cuesta world atlantic global asset management entonces como puedes ver en primer lugar hacia 47 meses atrás hablamos de cuesta world en que lo decimos que austria y bgk ha advertido para la fraude cuesta world más tarde nosotros hicimos un análisis a la estafa con secuestro world más tarde también nosotros hablamos y decimos que cuesta ha creado nuevas mentiras más tarde también teníamos que polonia ingrateja portugal y también españa ha hablado y entonces ha advertido que cuesta world y también atlantic global asset management son estafas ponzi y entonces que usted no debe invertir su dinero y entonces ahora tenemos que cuesta world ha dejado de pagar para todos los idiotas o entonces para todos los estafadores que lo dicen que nosotros somos unos mentirosos y que no sabemos de la verdad nosotros no somos mágicos pero sabemos que cuesta world es una estafa ponzi y entonces no te podemos decir que hoy o mañana va a dejar de pagar pero sabemos que a muy a largo plazo va a dejar de pagar porque eso es una estafa ponzi y entonces es muy pronto es muy simple es de lo ver eso pero hay personas que que lo fijan con envidia o entonces no quiere que lo que lo sabes de la verdad y entonces te lo dicen mentiras y entonces caso no lo creas como lo puedes ver ahora te lo están colocando vídeos de de inauguraciones de oficinas en este caso la oficina en vietnam de un estafador de la estafa pero como lo puedes ver esto es sólo una estrategia para estafar más personas y entonces estafa personas en vietnam que ahora hay muchas personas hay muchos idiotas en vietnam que son muy fáciles de estafar y entonces por esa relación ahora tienen una oficina en vietnam y también para un poquito para sacar el dinero de los idiotas entonces como lo puedes ver en los comentarios en su propia página de facebook las personas de alemania austria y también de otros países están diciendo que no están pagando como lo puedes ver hacia aquí no están pagando en alemania no son personas no no es un negocio serio no es una buena manera de ganar dinero online eso es mentira también caso no lo creas advance cash o adscash que es este sitio ha dejado de ser usado por cuesta world ha sido vanida como lo puedes ver adscash ha banido cuesta world por ser una estafa ponzi por tener actividades fraudulentas como lo puedes ver hacia aquí como lo puedes ver uno miembro ha contactado adscash or advanced cash para más informaciones y entonces ha recibido esta información que es que hello gracias por su contacto a para los soporte para lo apoyo de advanced cash nosotros terminamos la cooperación con la empresa o con la compañía por actividad fraudulenta y entonces usted lo debe contactar la empresa directamente con sus cuestiones como lo puedes ver esto está diciendo que cuesta world es una estafa ponzi entonces por esa razón han cancelado han bloqueado su cuenta no existe más adscash or advanced cash como puedes ver también hace que más personas diciendo que no pagó también tenemos que no paguen casa que están y también en otros países hasta ahora esta persona está diciendo que en nueve países no están pagando y entonces la mentira es que no tienen una licencia legal entonces si no tienen una licencia legal porque es porque mucho tiempo atrás estaban pagando estaban recibiendo dinero de los idiotas porque eso como lo puedes ver eso es una mentira no no es por esa razón esto es sólo una mentira porque como lo sabes todos los negocios tienen que tener una licencia legal desde el día uno de los negocios y entonces ahora no estamos en el día uno de cuesta world cuesta world ya existe a mucho tiempo a más de un año y entonces sólo ahora te lo dicen que no tienen licencia vamos la chicos eso es mentira eso sólo una mentira para que las personas no piensen que va a recibir su dinero en un mes un dos meses tres meses pero es mentira usted tiene que saber que no existe más dinero es así que funcionan las estafas bonzi y entonces ahora usted lo debe ir a la policía y entonces denunciar los estafadores para que no pueden estafar más personas porque hoy están estafando en cuesta mañana por mañana están estafando en otra estafa ponzi y entonces usted también como sus familiares o entonces amigos va a perder todo su dinero por casa de estos estafadores es así que funcionan las estafas entonces también como lo puedes ver más personas de ucrania de russia de kazakhestán están están diciendo que no están pagando más el dinero y entonces ahora ahora es el tiempo de de hablar de más mentiras es así que funcionan las estafas ponzi y entonces como lo puedes ver este chico diciendo está diciendo que desde el día 25 de mayo no pague el dinero como lo puedes ver cuando cuando las personas invirtieron dinero lo decían que que puede ser la mejor cosa de este mundo que lo voy a pagar mucho dinero pero como lo puedes ver ahora no están más pagando desde el día 25 de mayo hijo eso es muy claro que es una estafa ponzi no ningún negocio serio tiene este tipo de problemas también en polonia han dejado de pagar pero si usted quiere ser más un idiota o un estafador muy pronto usted puede ser pero tiene que saber que todas las personas que que crian estafas ponzi y también las personas que son cúmplices de estafas ponzi también tienen que responder en la justicia y también tiene que devolver el dinero porque es así que funciona y entonces como lo puede ver se lo formos a los comentarios puedes encontrar más personas diciendo que no están recibiendo o entonces que han dejado de pagar como lo puedes ver hacia aquí entonces como no paga más y también adfcash ha cancelado la cuenta de cuesta word entonces los estafadores de cuesta word están pagando a sitios de internet como este sitio hacia aquí para decir mentiras y entonces como lo puedes ver este sitio dice los mejores las mejores compañías de multinivel de 2017 y entonces coloca la estafa ponzi cuesta word en tercer lugar y como lo puedes ver es el único sitio con link con una ligación para su sitio de internet como lo puedo ver a fondo tiene a muy no tiene ningún sitio ninguna ninguna compañía de multinivel tiene una ligación sólo la estafa ponzi cuesta word y entonces tienes que saber y como también como que es posible que esté en tercer lugar en la lista cuando ninguna persona de multinivel con conoce cuesta word como una empresa de multinivel cuesta hora es una estafa en multinivel las personas sólo son pagas por vender por productos en cuesta word usted no vende productos es un idiota que invierte su dinero y entonces lo cree que te va a pagar el triplo del dinero que has invertido eso es mentira puede ser que para una dos tres o cuatro personas eso funcione porque es eso que hace con que otros idiotas entre en la estafa ponzi pero eso es mentira nunca no lo consiguen triplicar o duplicar el dinero eso es mentira por esa razón tienen siempre que invertir a mentiras y entonces como muchos estafadores saben que cuesta es una estafa y y nunca lo nunca más va a pagar entonces ahora muchos estafadores están estafando nuevos idiotas con esta estafa que es platin con es más una estafa que te dice que va a tener una cripto moneda pero esto es mentira no existe ninguna cripto moneda eso es sólo la nueva versión de las estafas ponzi es decir que tienen una cripto moneda y entonces antes de terminarmos nuestro vídeo no te olvides de suscribir a nuestro canal de youtube y también de dejar tu gusto en nuestro vídeo